Música Pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemó Música 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 No sé para qué Ni para qué estás fingiendo Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo Eres solamente una memoria Ni siquiera miro tus historias Si fueras feliz como tú dices Y a veces Son series o Películas que están Por una temporada en la plataforma Y después las quitan Hay que aprovechar para verlas Además cuando son basadas en historias reales Son Miren es cierto Les dejé la recomendación Pero no les puse como la podían buscar Aquí les dejo el dato Ojalá que está disponible todavía Porque Les soy sincera Yo la vi hace como Un año y medio Más Incluso más Interesantes Y te atrapan Y con esta actriz Octavia Spencer Que cada papel que hace Es Magnífico Así que les dejo el dato Y me cuentan Qué les pareció Buenos días Arrancamos Nuestro mes patrio Miren Y hoy todos De azul y blanco Así que no se pierdan El programa Gracias a todos Los que la estén Ya nos están acompañando Hora del cafecito Vamos a pasarla bonito Y orgullosamente salvado En Dios Te muestro Te muestro Te muestro Diferente ¿Qué les parece? Y antes de cambiarme E ir a hacer mis vueltas Como siempre les muestro Mi look de este día Papayas En azul y blanco Terminamos El programa de hoy Y hay alguien que viene por mí image ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? De verdad ¿Qué les parece? Por eso